Bueno, el otro que estaba en posibilidades de calificar a Canadá, pero tenía que meter por lo menos 4 o 5 goles y que el equipo hondureño perdiera frente a México, por uno o dos goles. ¿No le pasó a eso? Es un regalo. Empezó ganando con un gol anotado por Larín, al minuto 11 apenas. Fuera de juego, sí. Fuera de juego, después Lederhut anota otro gol. Expulsan a un salvadoreño. Expulsan a un salvadoreño. Y con 10 hombres el salvador anota. Anota un gol y después finalmente el equipo de Benito Floro hace un gol más y terminan 3 a 1. Y se quedan esperando el resultado, quedan eliminados. Hicieron muy pocos goles, solamente 5 goles en el inventario hizo Canadá. No tenía con qué pelear, con qué luchar el equipo canadiense, se quedó fuera. El que sí, denle la calificación México. Y 6, Honduras 8, Canadá 4, El Salvador 2. Canadá subió a 7. Subió a 7 porque ganó el día de hoy. Sí, subió a 7. El Salvador se quedó en 2. O sea, Canadá subió a 7. Ni siquiera eso lo manejó bien el equipo mexicano hoy. O sea, la importancia de pretender por lo menos eliminar a Honduras. Es un adversario muy distinto en el hexagonal. Canadá era prácticamente garantizar que el asunto quedaba entre los otros 5, ¿no? Con Honduras, por supuesto que sabes que será otro de los contendientes. Este de Bolaños, ¿no? Pega en el post y se mete. Y después Bolaños vuelve a anotar. Y Matarrita hace el tercero. Tejada, conocido viejo como los otros mexicanos, de penalti. Hace el gol de Paramagana, Costa Rica 3-1. Otro rival peligroso. Ahora, Costa Rica hizo 16 puntos igual que México, pero ¿cómo cierra el cuadrangular? Cinco victorias, un empate. Y demostrando una inercia. Una inercia que ya lo hubiera enseñado en el Mundial en Brasil. Y que la había perdido, ¿eh? La había perdido. La está recuperando. La está recuperando, sí. Y sin embargo, ahora, va a recuperar nivel. No, Haití le gana a Jamaica. Terrible lo de Jamaica. Terrible, ¿no? Al sol. Cayó al sótano de su grupo. Increíble. Vean, Costa Rica 16 puntos. Esa es otra en su grupo. Diferencia de más 8, un buen trabajo de Costa Rica. Panamá 10, Haití 4 y Jamaica 4. Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Simplemente, Estados Unidos ganó. ¿Y ganó bien el equipo de Estados Unidos? Goleo. Gana el primer lugar, ¿no? Del grupo. Sí. Como también, como que avisando que sí le interesa abrir con México. Sabía que el primer lugar de este grupo. Contra México. Iniciaría recibiendo al equipo mexicano, ¿no? Este son dos goles de Altidor. El primero. Hace dos goles. Y Paúl Arriola, el de Xolos, hace el cuarto. Y también. Ahora, es una prueba. También Clint van a recuperar. Es lo que digo. Es una prueba de una continuidad. Sí. Que vale la pena. Porque de repente uno dice, ah, ustedes hablan bien de las otras selecciones y no habla de México. Yo entiendo que la continuidad es importante. No es lo mismo, creo, que continuidad que continuismo. O sea, que de repente, ah, vamos a seguir con lo mismo, con lo mismo. Por seguir. Aquí en Estados Unidos se ve que hay un trabajo. Y por supuesto que hubo momentos muy críticos para Klisman. O sea, pero si volvemos, si nos remontamos un poquito hacia la Copa América, Estados Unidos compitió y compitió en serio. Ahí recuperó, sí. Recuperó su confianza. Entonces, ese es el problema de la selección mexicana. Aquí vemos aquí los... Los goles de Guatemala. De Guatemala. De Guatemala. No, hizo cinco el... Mateo Flores. Cinco el pescadito Ruiz. Sí, ganaron un goles. Llegó un goles a Tres a San Vicente y las Granadinas con cinco goles el pescadito. Cinco goles. Debe tener treinta y ocho goles el pescadito, fácilmente, ¿eh? Sigue haciendo goles. Porque regresando a un tema aquí de México, también señalamos mucho a Osorio. Pero creo que gran, gran parte de esa pobre división que hemos visto de la selección están en los jugadores. Claro. Los jugadores son los responsables y están en ellos tratar de revertir esa situación también. Porque por más que tu entrenador te dé las armas, indicaciones, que en gran medida él ha generado eso, el mismo Osorio, pero hay futbolistas que a veces no entienden la responsabilidad y el compromiso que es estar en la selección. Por lo menos así yo interpreto de algunos. Obviamente hoy no vas a culpar a Saldívar, no vas a culpar a Sepúlveda de lo que está pasando. Pero hay otros jugadores que sí tienen que levantar la mano y decir, la verdad, no estoy cumpliendo con las expectativas. Yo estoy de acuerdo. La autocrítica, la autocrítica del futbolista, porque muchos de ellos se respaldan y hemos visto en redes sociales o dicen las cosas, piden perdón, todo, pero ya basta de perdón y sí me da mucha vergüenza. No, actúa en la cancha, demuestra que realmente hay una vergüenza deportiva y quieres cambiar esa actualidad o reflejo del fútbol mexicano que por lo menos en los últimos años no era así. Y hemos visto que ya en el periodo eliminatorio pasado fue muy, muy crítico la cosa y siguen tropezando en la misma piedra. Yo estoy de acuerdo, Luis. Porque eso del estadio Azteca, digo, si no vas a aprovechar mejor escenario que eso, estás en tu estadio, ya estás calificado, ¿qué presión hay ahorita? O sea, me van a decir que tiene una presión el partido de hoy, al contrario, disfruta, demuestras que realmente estás comprometido. Llámese europeo, llámese nacional, pero es inadmisible la actitud de muchos jugadores que entonces se respaldan en otras circunstancias y quieren justificar. Entonces todo eso, Osorio, 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 pero sí tienen que encontrar en ellos. Particularmente en este caso, ¿cómo te explicas particularmente en este caso estos jugadores en la época de Miguel Herrera hace dos años, en el Mundial, como haya sido, yo creo que hubo una buena actuación de los jugadores mexicanos y estos mismos jugadores los ves en sus equipos en Europa. ¿Cómo te explicas este rendimiento ya en conjunto? ¿Cómo te lo explicas? Coincido contigo, Paco. En gran medida, el de la estrategia del entrenador, el que trabaja lo que dijiste, la pasada, la asociación, el fútbol colectivo, el tratar de generar más volumen de fútbol, pero lo de Aquino, el mano a mano, el querer encarar, tampoco es Osorio que lo tiene que obligar. El jugador tiene que entender que estás en su cancha, con su gente, y tienes que encontrar ese descaro, tienes que encontrar ese atrevimiento. No puedes jugar siempre a la segura. O sea, se tiene que dar una pausa futbolísticamente durante el partido, tienen que salir los demás de experiencia y orientar a los jóvenes. En fin, hay cosas que tampoco veo a nivel de jugadores que se estén aplicando, la personalidad del jugador. Pero ni siquiera estrategia, ¿eh? Primero poner a cada quien en donde mejor juega. Claro, claro. Y después desarrollar el juego colectivo suficiente como para que cada individualidad florezca. No tiene el fútbol mexicano jugadores capaces por sí mismos de revertir las cosas. No, no. Dependen del juego colectivo. Y además, a final de cuentas, por supuesto que son responsabilidades compartidas, pero a final de cuentas estás hablando supuestamente de los mejores futbolistas mexicanos. Ahí el error sería también caer en eso de los culpables son los jugadores, entonces el técnico ahora Osorio tiene todo el derecho del mundo a llamar a otros quince. ¿No? ¿A cuáles quince? Exactamente. Entonces vas a jugar con los que no son los mejores porque en general sí creo que están jugando los mejores. Pero te pregunto una cosa, Roberto. ¿Tú crees que realmente... Dale las herramientas colectivas para que... Sí, pero ¿tú crees que realmente están los mejores o han hecho merecimiento a algunos para estar en la selección? Algunos de los mejores. Algunos de los mejores. Hay cuatro o cinco selecciones, pero en general sí están los mejores. Bueno, yo pienso que los europeos dijeron, no, metemos la pierna, vamos a casa, tenemos que regresar, porque vienen las ligas, vienen las Champions, vienen muchas cosas, y hay jugadores que están metidos e involucrados en eso. Algunos, ¿eh? Algunos están lesionados. Pero México sí dejó mucho que desear. Vamos a ver cómo queda la hexagonal y después vemos con nuevo.